Bueno, hoy estamos dando inicio a un nuevo ciclo lectivo en la facultad, el ciclo 20-23, donde estamos recibiendo a los ingresantes a la carrera, a la facultad, perdón, a las distintas carreras. Este año particularmente tenemos inicio de dos nuevas carreras, la Tecnicatura y la Licenciatura en Diseño del Paisaje, esta carrera que dictamos en conjunto con la Facultad de Arquitectura. Estamos arriba de 1.050 preinscriptos entre todas las carreras, Ingeniería Agronómica, Ingeniería Azotecnista, la Tecnicatura en Jardinería y Floricultura y la Licenciatura en Agroalimentos con la Tecnicatura en Agroalimentos. Así que felices de poder recibir a estos nuevos ingresantes o aspirantes a la facultad, donde tenemos estudiantes de la ciudad, de la provincia, de otras provincias y también tenemos algunos estudiantes del extranjero. Lo que está reflejando y marcando un poco la calidad académica de nuestra institución, de nuestra facultad, que atrae estudiantes de diversos lugares. Así que, bueno, muy felices con eso. Seguimos siendo la Facultad de Ciencias Agropecuarias con mayor matrícula a nivel nacional y eso tiene que ver mucho también con el trabajo de toda la comunidad docente, no docente, que día a día construyen y hacen que esta facultad sea con la excelencia académica que nos caracteriza. Bueno, también como novedoso este año estamos teniendo la primera experiencia con esta doble titulación que tenemos con la Universidad de Pato Branco en Brasil. Esto consiste en que vamos a tener un estudiante brasilero haciendo el cursado de determinadas materias aquí y vamos a enviar un estudiante nuestro a Pato Branco para que haga sus estudios. Estos estudiantes, una vez que finalicen sus carreras, tanto en Córdoba como en Brasil, van a poder solicitar el título en la otra universidad. También estamos trabajando mucho con convenios de intercambio, tanto a nivel latinoamericano, en distintos programas donde la universidad está adherida y también donde desde el foro de decanos del Mercosur de Agronomía venimos trabajando y también con algunos países europeos, como por ejemplo tenemos un programa con Francia, tenemos varios programas con España. Así que bueno, trabajando también en esto de la movilidad estudiantil y fundamentalmente la movilidad no solo dentro de nuestra universidad y dentro del país, sino también fundamentalmente en el contexto internacional. Venimos trabajando con una universidad italiana también para que reconozcan trayectos académicos de nuestros estudiantes y que puedan incorporarse para hacer un posgrado luego allí con menos requisitos académicos donde le van a estar reconociendo créditos por parte de su formación en nuestra facultad. Bueno, una cosa importante que un poco ha roto la tradición en nuestra facultad que es la carrera de Ingeniería Agronómica, donde mayoritariamente los estudiantes eran varones, el porcentaje era mucho mayor que con respecto a las mujeres. Muchas de estas carreras nuevas que hemos ido incorporando, como por ejemplo Agroalimentos y también ahora la Licenciatura en Diseño del Paisaje, nos está dando un equilibrio en la relación entre hombres y mujeres en la facultad y hoy del total de preinscriptos ingresantes estamos casi 50 y 50, es un 51% varones y un 49% de mujeres, así que bueno, eso también nos empieza a cambiar un poco esa tradición de que era una facultad estrictamente de hombres, una carrera estrictamente de hombres y bueno, se va logrando también ese equilibrio que viene bien porque nosotros no solo formamos profesionales, sino que también pretendemos formar personas.